De la matada de fe Sí, creo que en líneas generales hicimos un gran partido Hicimos un esfuerzo enorme, ¿no? Por el estado de la cancha La violencia también de ir siempre en ventaja La posibilidad de tener buen juego se hacía nulo, ¿no? Era sacarla lo más rápido posible Pero bueno, hubo rendimientos buenos Jugamos con la dupla de centrales juveniles Segundo partido del pollo Creo que hicimos un buen partido El primer tiempo lo teníamos para liquidar, ¿no? Hicimos muchas jugadas de gols el primer tiempo Y bueno, no tuvimos la suerte de concretarla ahí Porque el otro sería el partido Y bueno, enfrente teníamos un gran equipo, ¿no? O sea, resalta mucho más lo que hicimos hoy Sí, pero hicieron un buen partido Hicieron un buen partido Nos jugaron mucho tiempo juntos Así que sigue la confianza hacia ellos, ¿no? Están creciendo Es el futuro del club Y bueno, van por el buen camino Creo que tienen muchas condiciones Como para ser grandes jugadores de Atlas Sí, nos falta la contundencia, ¿no? Ser más preciso Y otra vez sería la historia distinta Si liquidamos los partidos en el momento que estamos bien Los manejamos de otra manera Sí, aparte en la primera que nos equivocamos Nos hacen el gol Mucha bronca, mucha bronca Porque se derrumba mucho esfuerzo El trabajo táctico para doblegar al rival Y tratar de ser siempre superior en América Es noble y es valedero En la cancha Y se tiene que ver reflejado en la red Pero bueno Enfrente también teníamos un gran equipo Y bueno Tratamos de hacer lo mejor posible Se nos escapó a lo último No vino la bruja, pero volve Acá una cosa es un número Otra cosa es un rendimiento, ¿no? Yo sé que se vale por número Pero creo que hoy quedó demostrado Que jugamos bien Seguimos mejorando Tenemos que tener esa contundencia Del arco Estar más tranquilos, ¿no? Para manejar los mejores Y bueno, creo que en ese sentido Vamos bien Me falta sumar de a tres, ¿no? Creo que en ese sentido Tenemos una forma pendiente Para el club Para la afición Para el directivo Y saben los jugadores mismos Que si nos escapan No a esos puntos Pero siempre en cuanto bien No, no Si ustedes me conocen Ustedes están todos los días Yo estoy muy tranquilo Con el rendimiento Con la forma de trabajar Con el vestidor que hay La verdad que es extraordinario Los que estoy muy tranquilos Son con los fallos, ¿no? Con los fallos que El penal que nos cobran Que es penal Y el primero también fue penal Y no nos cobraron el segundo O sea, los dos eran penales Todas las pelotas divididas Todas para ellos Hay una persecución, ¿no? Con relación a Matías A no cobrar A Omar también A Omar lo condiciono Parándose en el frente Diciéndole cosas, ¿no? De que la próxima Se va para afuera No es excusa Pero creo que son las cosas Que se ven en la cancha Y es real Yo no estoy inventando nada No pido que me regalen nada Quiero que cobran Si lo tienen que echar a vos De hecho no Si lo tienen que echar a vos De hecho no Pero que cobran Lo que no hay que hacer Porque sería distinto Los partidos, ¿no? Convierte el sistema Que pusimos Faltando 10 ¿No? 5 atrás Tres Y casi Un mar Dando la mano De la cancha Pero bueno Fue una pelota parada El rebote Y volvieron a tirar Un desajuste ahí En la marca Que nos costó Otra publicada Y así Compartido Bárbaro